Pues a lo mejor está padre Es movida también, dice Erika Yo pensé que era una balada Pues... Mira, la única que tengo aquí ahorita es la de cuando mueres por alguien Porque es el material que me dieron Vamos a empezar a ver esa Vamos a escucharla Vamos a trabajar Y Emanuel, yo confío mucho en ti Te han tocado canciones muy malas a lo largo de estos conciertos Y otras muy buenas Y todas las pulas has sacado adelante Esa es tu chamba, sacarlas adelante Entiendo, te entiendo Y comparto tu angustia y siento horrible de verte triste De verte llorar Te lo juro Pero el problema es que no se pueden cambiar las canciones O sea, y no es porque yo quiera o no quiera Yo qué, como le decía yo a Gil Yo qué Cuántas veces yo mismo les he dicho Me parece horrible la canción, no sé por qué se las pusieron O sea, yo no tengo nada que... Pues sí las han cambiado La vez que iba a cantar en NN, la cambiaron Sí, pero no la cambiaron porque tú querías Pero que pongan la que ellos quieran Pero no esta Porque una que yo me sepa, aunque sea... Aunque sea mala, pero... Pero que por lo menos te la sepas Porque... Es que es injusto que a todos le dieron una que ellos querían, menos a mí Y a Pablo, pero... Sí, porque a todos, todos le dieron... No, a Pablo tampoco, ¿no? No, a Pablo no, pero... Y a Eric, pero a ellos dos le dieron buenas canciones O sea, no le dieron las que ellos querían Pero a Eric se sabe tatuajes, se sabe... Se sabe tres y una, ¿no? O sea, tiene que aprenderse una Sí No cuatro Y Pablito, se sabe dos, creo... Pero no le dieron las que ellos dos apuntaron Pero yo no me sé ninguno Y no me dieron de ninguno las que apunté Es lo que me acoraje a todos Hasta a Gustavo le dieron tres de las que él escogió Porque a mí no se me hace muy injusto Le dieron a mi maunera Y las otras dos árboles de la barranca y otra ¿Quieres que salga y que exponga esto que me estás diciendo? Porque como yo no sé exactamente qué pidieron No sabía estar... Es que yo le dije al señor de producción de Taquerino Pero ni me hagan... Ni va a hacer caso aunque le yo sé Pero no perdemos nada si yo lo intento ¿Quieres que lo intente? No sé, es lo que habla con Julio Porque él tal vez no hace caso Porque ellos no... Sí, o sea, además los únicos que pueden cambiar las canciones Que son Julio o Juan Por eso yo dije Vino aquí y trajo las pilas y hasta salí corriendo Y dije que por favor me ayudaran Pero dijo que él no podía hacer nada Y le dije que si me dejaban hablar con Julio Le dije a la cámara y me dijo que no La cámara Bueno, yo lo único que puedo hacer es Ofrecerte salir Y pedir que quieres hablar con Julio A lo mejor me van a decir que no O a lo mejor me van a decir que no está No sé Pero lo puedo preguntar Dije que con uno de los dos no me importa Porque es que no... O sea que por lo menos te cambiaran una Sí, la vez que canté Yustin Líder Sí, pues Fue cañón Pero no era la final Claro Y era una canción que tenías que aprender No la encuentro Ay, qué mal Bueno, déjame salir, ¿sale? Déjame salir a hablar Lo único que te prometo es Es hacer todo lo que detenga de mí Para ayudarte Pero no te prometo que se vayan a cambiar Porque eso no depende de mí ¿Ok? Que me quiten Déjame salir a preguntar, ¿sale? Vamos a hacer algo Mientras te voy a dejar la de cuando mueres por alguien Para que en caso de que no te la cambien O de que no sea esa la que te cambien O cualquier cosa Este, que por lo menos pues vayas oyendo Cómo va y la vayas conociendo ¿Ok? Pues si me quieren me hago movida Aunque se diga que me den la... No, pero esta no es movida, mira, oye Es como una balada rojera Como tipo mala hierba de Alejandra Guzmán Ese estilo ¿Te acuerdas la que cantó Taveo? Es como en ese estilo Pero no es movida La canción es padre No creo que venga el caso contigo Pero la canción es buena Algo que pensabas ¿Cómo me podías decir? Hace mucho tiempo No siento tus besos Estás apartado de mí Es que no sé si bien Y sin ti No puedo vivir No puedes tomarme Entonces, o sea, es balada No es movida No es morida No es morida Pues déjame salir a preguntar, ¿ok? Pues sí, a todos le dieron una que ellos pidieron Yo pedí cuatro canciones buenas Que me dan una Es que no sé por qué a mí no ¿Cuál es la que más quisieras cambiar? Esta que está O la de Siete Mares Esta o la de Siete Mares Ok, sí Bueno, déjame salir Yo dije, Julio, esas son buenas Y me dijo las que yo pedí Sí Pero yo no sé por qué no Si yo pedí la que La que canté con la guitarra Y esa me sale muy bien Yo tal vez te dije que yo Te he dicho la de los nietos Sí, yo pedí esa La de Abraham La de Abraham Esa yo la pedí Pedí, perdóname De Luciano Pereira Y una de banda Y aparte Julio apreció a mi hijo Que me iban a poner otra de banda No esta, mi hijo Déjame salir, ¿sabes? A ver qué se consigue